Los varones están también, por eso el patriarcado les hace muy mal a los varones, porque los obliga a una competencia estricta y brutal respecto del desempeño varonil, que a veces está muy lejos de cualquier cálculo de posibilidades. El desempeño. Bueno, qué triste que los varones se puedan medir por su desempeño. Y entonces ahí hay también un sistema piramidal de poder entre los propios varones. El patriarcado también tiene su pirámide, su axialidad en materias de poder. Entonces, todo esto es complejo, pero espero que se entienda bien. Si las víctimas son las otras, las mujeres, y las otras, las diversidades. Pero hay una acción de víctima que efectivamente no se ve y es la capacidad de autoagresión que pueden tener los grupos masculinos frente a este dislate, a esta discomunal, esta desquiciada circunstancia, de tener siempre el guimiento masculino con poder patriarcal.